Eres Eres mi verdad No hay nada que te dañe en la oscuridad Pues cuido yo de ti hasta el despertar Es así, mi amor Al besarte a ti Siento correr descargas de electricidad De una manera siento yo girar Sin parar Es por ti Eres mi verdad Y nada me importa más que tu amar Eres mi verdad Al ver tus bellos ojos despertar Mi amor Eres mi verdad Por siempre desde ahora yo de ti seré Eres mi verdad No más preocupaciones ni temor Nunca me iré Y te abrazaré No hay nada que te dañe en la oscuridad Y juro yo cuidarte hasta el final Es así Es así Mi amor Es así Al besarte a ti Siento flotar entre el cielo y su ancho mar Contigo entre las olas Contigo entre las olas dulce y así Es así Sin temor Mi amor Eres mi verdad Eres mi verdad Y nada me importa más que tu amar Eres mi verdad Al ver tus bellos ojos despertar Al ver tus bellos ojos despertar Despertar Mi amor Eres mi verdad Eres mi verdad Por siempre desde ahora yo de ti seré Eres mi verdad No más preocupaciones ni temor Nunca me iré N hucha Comer Una Una Como Eres mi verdad No hay nada que te dañe en la oscuridad Y te voy a olvidarte hasta el final Eso sí